¿Cara? Doña Cuca, Doña Cuquita, ¿qué veo yo que llego? ¿Qué pasó? Hola, flor de garamullo. ¿Fancho? ¿Eres tú? Ya regresé. No, ya, se están desfazando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No marches? Siéntala, siéntala. No marches. ¿Cookis? ¿Cookis, te naciona? Jole, ya se murió, carnal. No marches. Víctor, eres como Lamón y Vidente. Le dijiste su misa de cuerpo presente. Ay, no digas eso. ¿Cuál es el que se desmayó? No, pues yo no estaría muy seguro, Lupita. Porque a su edad es más fácil que haya acudado los genes a que se hagan desmayado. Ya, ya, ya. Paz de mobrosos. Tú no, mi reina. Hay que ayudarla, pero moviditos. No, no, brota. Despierte. No, no, espérate, espérate, espérate.